hola gente de youtube santiago gasto estoy aca solito tomo todo el mate mira que voy a hacer nunca me salio mira me metí mandato a la cagada yo limpié toda la casa para hacer el truco piso ahí me mando una cagada ay dios santiago y bueno a ver voy a dar un rato tomo dos mates estoy aca solito tomando dos mates y bueno no esta tan lindo el dia hoy para salir, esta haciendo frio dijimos aca tambien esta haciendo frio yo estoy asi ya y apena no chanto como monco ahora igual estoy bien ya me esta pasando mira estoy mirando la tele no se que estoy mirando aca dejo mi cuenta en internet que estoy haciendo fotos gracias a la gente que me esta siguiendo en internet la gente le quiero mucho a todos que me estan siguiendo ahora si vamos a tomar mas te uy mi amor uy mi amor ay 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 Como hoy no tengo clases Hoy tocó que esto me armaste Sentado Mirando a la vecina Ah, ya está cerrado Hoy limpie todo Ahora que me dejo el celo acá Se inscribe Ay, sale de nada ¿Se está viendo, Che? ¿Querés? Pá, mi amor Buah, buah Estoy siendo un video, ¿eh? Pá, mi amor ¿Querés mate? ¿Querés tú, amigo? Esta es la casalera, muchachos ¿Sabés qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina Y Dios la trajo acá Dios la trajo acá Para que la levantemos en el maracaná, muchachos Para que sea valiendo para todos Así que se hagamos confiados y tranquilos Que esta la vamos a llevar para casa No tengo pensado Hundirme acá, tirad No tengo planeado No me desangra de nuevo No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá, tirad Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo... Gracias por ver el video